Hoy me acuerdo de tu voz y puedo volver a soñar Y aunque no separo Dios, sé que siempre estás acá Hoy me acuerdo de tu voz y tu sonrisa angelical Me enseña cada vez más a ser fuerte Sé que esta vida es solo un viaje Con muchas pruebas para amar No trajimos equipaje, solo vamos de visitar Esta vida es solo un viaje Y todo viaje terminar Pero cuando el mío acabe Sé que te volveré a besar Pues eres un ángel Ángel mío Ángel Ahora tengo un mensaje Para ti papá Mira la muerte no existe Solo es una línea que pasas No tienes que ponerte triste Recuerda que estoy en casa Pues soy un ángel Tan solo un ángel